Un lamentable caso concernó a los habitantes de Kiev, en Ucrania, luego de que una mujer identificada como Ekaterina Vavkina ahogara a sus hijos Ana y Daniel, de 6 y 5 años respectivamente. Luego de llevar a sus hijos a comer pizza en un restaurante de la zona, los llevó al río donde los ahogó, para después intentar hacer lo mismo. Tras no lograrlo, vagó a lo largo de una autopista hasta que autoridades la encontraron, 24 horas después. Según lo que declaró la mujer a los policías que la arrestaron ahogó a los niños para «salvarlos del fin del mundo». La mujer, que se desempeñaba como maestra de enfermería, se encontraba en una profunda depresión luego de que se quedó sola con sus hijos tras divorciarse de su ex marido, quien la había dejado para casarse con una mujer menor. Una de las amigas de la mujer declaró a las autoridades que Ekaterina sospechaba de la infidelidad de su marido, y temía que la abandonara por una mujer más joven que ella, lo cual ocurrió, lo cual hizo que cayera en depresión. Las autoridades le practicaron a la mujer diversos exámenes psicológicos, y tras los cuales determinaron que Ekaterina no era responsable de sus acciones durante el crimen, pues se encontraba en una situación mental sumamente vulnerable, que todavía la queja. La mujer fue ingresada en un hospital psiquiátrico, pues las condiciones que presentaba la mujer no la hacían apta para purgar una condena tras las rejas. Los conocidos de la mujer quedaron impactados con el suceso, pues aseguraron que era una mujer muy amorosa y tranquila. No he conocido una maestra tan tranquila como ella. Ella amaba a sus hijos demasiado, especialmente a su hijo. Ella siempre solía sonreír y era amigable. Con información de The Sun y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!